Hola que tal amigos de Marketing Gastronomico, estamos con Lola Serna, la dueña del mítico restaurante El Carambolo, como estas Lola? Hola que tal, como estan? Cuéntanos un poquito, nos vinimos a dar cuenta que en este evento del Cali Expo Show metieron un componente gastronomico que me parece fantástico, que les parece a ustedes? No, nos parece muy bien, lo hemos hecho en muchas ocasiones, la idea es como, es un evento de ciudad, entonces que rico que todos los componentes como la gastronomía, la moda, el arte se puedan unir y podamos hacer algo que proyecte la ciudad en algo que pueda atraer al turista, es lo que pretendemos. Entonces aquí hemos unido un poco, nos hemos unido con FENALCO a trabajar de la mano y poder sacar todos los sectores de gastronomía a flote para que cada sector haga un evento especial y nosotros como Granada hicimos un concurso de fotografía urbana y bueno eso nos dio un muy buen resultado, sacamos a chicos talentosos como a la luz, a que puedan mostrar sus trabajos y su profesión y eso también hace una unión de ciudad, entonces yo pienso que ha sido beneficioso para todos los de la ciudad. La audiencia de nosotros son prácticamente emprendedores del tema gastronómico, ¿cómo podemos hacer para que estos emprendedores, para que la gente como el FENALCO pueda ayudar y comprometerse un poco con los emprendedores gastronómicos? Pues bueno, FENALCO es una pieza muy importante en la ciudad y para cualquier empresario. Lo que pienso es que hay que es como sentarse en la mesa, buscar como proyectos, como aportes, como apoyos, como ofrecer también ideas y entre juntos poder lograr cosas beneficiosas para todos, que todos ganemos, porque para un emprendedor empezar un negocio es bien duro y ahora hay muchos negocios pero igual siempre requerimos de la alimentación, entonces pues la idea es que a todos nos vaya bien, entonces se está haciendo un desarrollo y que se haga profesionalmente, con seriedad y que llegue a unos sectores de todo tipo, porque realmente todos necesitamos comer, entonces lo que necesitamos es apoyo del gobierno, de los estados, de la gente, generamos mucho empleo también, entonces eso es importante. Bueno, le invitamos a que la gente venga al Cali de Spouchoing, es un componente gastronómico en lo que va a estar haciendo, lo que va a estar pasando aquí en Granada y en el Peñol. Bueno, yo invito a todos los caleños, primero que todo, que nos sacudamos un poquito, salgamos a los sectores, veamos lo que está pasando en la ciudad, que demos la bienvenida a todos los turistas que vienen a estos eventos y que hagamos de Cali realmente una feria y un movimiento que esto realmente nos deja tan inyectados, que nos da muchas vitaminas para continuar en este proceso de este trabajo que es bien duro. Muchas gracias Lola. No, a ustedes muchas gracias.